...estudiantes de las carreras de turismo, arquitectura y comunicación social de la Universidad Católica de Guayaquil participaron en un evento denominado Tradiciones Guayaquileñas. El evento se desarrolló en el edificio principal de ese centro de estudios. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. El aroma de la gastronomía porteña había invadido los pasillos del edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estudiantes de turismo se habían instalado en el espacio Cocina en Vivo, dentro del evento cultural Tradiciones Guayaquileñas. Encebollado, seco de pollo, arroz con menester y carne en palito. ¿Se acabó todo? Eh, sí. Obviamente que sí se acabó todo. La verdad es que rifamos y sorteamos platos a las personas que estaban más pilas en el momento de la exposición. Su historia, sus leyendas, todo aquello que es parte de esa cultura viva que nos identifica como vallequileños. Allí mismo conversatorios y ciclos de conferencias. También fotografías efectuadas por estudiantes de comunicación social sobre los episodios cotidianos. Más que nada que aprenden a enamorarse de su ciudad. O sea, todo lugar es muy lindo, pero nada más lindo que sentirse apasionado por donde uno vive y por lo que uno representa. La plumilla como una vertiente pictórica a pequeña escala estuvo en los dedos y la creatividad de Carlos Eduardo Castro, docente de arquitectura. Traer pues a la memoria lugares que de pronto los conocemos los que somos padres y no los que son hijos, porque ya tienen otros lugares, otras vivencias. El evento alteró la habitualidad del ajetreado mediodía del alma mater, obra y gracia del puerto de la libertad, en vísperas de la conmemoración por los 482 años de su proceso fundacional, informó a Jorge Escobar.